Salmo 106 Salmo 101 Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera Salmos capítulo 90 La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación Antes que nacís en los montes y formases la tierra y el mundo Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios Vuelves al hombre hasta ser quebrantado Y dices, convertíos hijos de los hombres Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó Y como una de las vigilias de la noche Los arrebatas como con torrente de agua Son como sueño Son como sueño Como la hierba que crece en la mañana En la mañana flores y crece Y la tarde es cortada y se seca Porque con tu juror somos consumidos Y con tu ira somos turbados Pusiste nuestras maldades delante de ti Y nuestros hierros a la luz de tu rostro Porque todos nuestros días Declinan a causa de tu ira Acabamos nuestros años como un pensamiento Los días de nuestra edad son 70 años Y si en lo más robusto son 80 años Con toda su fortaleza es molestia y trabajo Porque pronto pasan y volamos Bueno, este salmo es un salmo de Moisés Para que sepan, no es ni de David ni de Asa Es de Moisés Verso 11 ¿Quién conoce el poder de tu ira Y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría Vuelvete, oh Jehová ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos De mañana sácianos de tu misericordia Y cantaremos y nos alegraremos Todos nuestros días Alégranos conforme a los días que nos afligiste Los años en que vimos el mal Aparezca en tus siervos tu obra Y tu gloria sobre sus hijos Sea la luz de Jehová nuestro Dios Sobre nosotros Y la obra de nuestras manos confirma Sobre nosotros Sí, la obra de nuestras manos confirma Y llegamos al salmo 91 Que es uno de los salmos más conocidos Por los lectores de la Biblia Morando bajo la sombra el Omnipotente Bueno, se cree que este salmo es de David El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra el Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estará seguro Escudir a dar que es su verdad No temerás el terror nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortanda que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra, mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el aspi pisarás Ollarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí has puesto tu amor Yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Salmos capítulo 92 Alabanza por la bondad de Dios Buenos alabarte Jehová Y cantar salmos a tu nombre O Altísimo Anunciar por la mañana Tu misericordia Y tu fidelidad de cada noche Esto es un coro No sé si él lo sabe Buenos alabarte Jehová Y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová Y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana Tu misericordia Y tu fidelidad de noche Bonito Verso 3 En el decacordio Y en el salterio Y en tono suave con el arpa Por cuanto me has alegrado Jehová Con tus obras En las obras de tus manos me gozo Cuán grandes son tus obras Oh Jehová Muy profundos son tus pensamientos El hombre necio no sabe Y el insensato no entiende esto Cuando brotan los impíos Como la hierba Y florecen todos los que hacen iniquidad Es para ser destruidos eternamente Mas tú Jehová Para siempre eres altísimo Porque aquí tus enemigos Oh Jehová Porque aquí perecerán tus enemigos Serán esparcidos todos los que hacen maldad Pero tú Aumentarás mis fuerzas Como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Este verso 10 me gusta Lo voy a subrayar No lo tenía subrayado Pero Me gusta Me gusta Me gusta Verso 11 Y mirarán mis ojos Sobre mis enemigos Oirán Mis oídos De los que se levantaron Contra mí De los malignos El justo florecerá Como la palmera Crecerá Como cedro En el Líbano Oiga Este verso 12 También Me gusta bastante También lo estoy subrayando Plantados en la casa De Jehová En los atrios De nuestro Dios Florecerán Aún en la vejez Fructificarán Y estarán vigorosos Y verdes Para anunciar Que Jehová Mi fortaleza Es recto Y que en él No hay injusticia Llegamos al Salmo 93 Bueno es cortico Es de solo 5 versículos Mu La majestad De Jehová Jehová reina Se vistió De magnificencia Jehová se vistió Se signó de poder Afirmó también El mundo Y no se moverá Firme es tu trono Desde entonces Tú eres eternamente Alzaron los ríos Oh Jehová Los ríos Alzaron su sonido Alzaron los ríos Sus ondas Jehová en las alturas Es más poderoso Que el estruendo De las muchas aguas Más que las recias Ondas del mar Tus testimonios Son muy firmes La santidad conviene A tu casa Oh Jehová Por los siglos Y para siempre Este 5 Me gusta también Porque habla De la santidad Y dice La santidad Conviene a tu casa Me gusta Llegamos al Salmo Número 94 Oración Clamando por venganza Jehová Dios de las venganzas Dios de las venganzas Muéstrate Engrandécete O juez de la tierra Da el pago A los Soberbios Hasta cuando Los impíos Hasta cuando Jehová Se gozarán Los impíos Hasta cuando Pronunciarán Hablarán Cosas duras Y se Vanagloriarán Todos los que Hacen iniquidad A tu pueblo Jehová Quebrantan Y a tu heredad Afligen A la viuda Y al extranjero Matan Y a los huérfanos Quitan la vida Y dijeron No verá Jack O sea Jehová Ni entenderá El Dios de Jacob Entendé necios Del pueblo Y vosotros Fatuos ¿Cuándo Seréis sabios? El que hizo el oído No oirá El que formó el ojo No verá El que castiga Las naciones No reprenderá No sabrá El que enseña Al hombre La ciencia Jehová Conoce los pensamientos De los hombres Que son vanidad Viene aventura Del hombre A quien tú Hac O Jehová O Jack Como quiera leerlo Corriges Y en tu ley Lo instruyes Para hacerle descansar En los días De aflicción En tanto Que para el impío Se cabe el hoyo Porque no abandonará Jehová Su pueblo Ni desampará Ni desampará Su heredad Sino que El juicio Será vuelto A la justicia Y en pos de ella Irán todos los rectos De corazón Quien se levantará Por mi Contra los malignos Quien estará Por mi Contra los que Hacen iniquidad Si no me ayudará Jehová Pronto moriría Mi alma En silencio Cuando yo decía Mi pie resbala Tu misericordia Jehová Me sustentaba En la multitud De mis pensamientos Dentro de mi Tus consolaciones Alegraban mi alma Se juntará contigo El trono De iniquidades Que hace agravio Bajo forma de ley Se juntan Contra la vida Del justo Y condenan La sangre inocente Mas Jehová Me ha sido Por refugio Y mi Dios Por roca De mi confianza Y él hará Volver sobre ellos Su iniquidad Y los destruirá En su propia maldad Los destruirá Jehová Nuestro Dios Salmo 95 Cántico De alabanza Y de adoración Venida Clamemos alegremente A Jehová Cantemos con juilo A la roca De nuestra salvación Llegamos ante su presencia Con alabanza Aclamemosle con cántico Porque Jehová Es Dios grande Y Rey grande Sobre todos los dioses Porque en su mano Están las profundidades De la tierra Y las alturas De los montes Son suyas Suyo también el mar Pues él lo hizo Y sus manos Formaron la tierra seca Venida Adoremos Y postrémonos Arroillamos delante De Jehová Nuestro Hacedor Porque él es nuestro Dios Nosotros el pueblo Es su parado Y ovejas de su mano Si oyeres hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Como en Mérida Como en el día De masaje En el desierto Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y vieron mis obras Cuarenta años Estuve disgustado Con la nación Y dije Pueblos que divaga De corazón Y no han conocido Mis caminos Por tanto Por tanto Jura en mi juror Que no entrarían En mi reposo Mire que Aquí habla El escritor Como si Dios Fue el que estuviera hablando Que bonito Salmo 96 Cántico de alabanza Cantada Jehová Cántico nuevo Cantada Jehová Toda la tierra Cantada Jehová Bendecí su nombre Anuncia de día en día Su salvación Proclamada entre las naciones Su gloria En todos los pueblos Sus maravillas Porque grande Jehová Y digno De suprema alabanza Temible sobre todos Los dioses Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Pero Jehová Hizo los cielos Alabance Y magnificencia Delante de él Poder y gloria En su santuario Tributada Jehová O familias De los pueblos Dada Jehová La gloria y el poder Dada Jehová La honra de vida Su nombre Traed ofrendas Y venida A sus atrios Adorada Jehová En la hermosura De la santidad Temé delante De él Toda la tierra Decida entre las naciones Jehová reina También afirma El mundo No será conmovido Juzgarán los pueblos En justicia Alegres en los cielos Y goces en la tierra Abrame el mar Y su plenitud Regocíjese el campo Y todo lo que en él Está Entonces todos los árboles Del bosque Rebozarán de contento Delante de Jehová Que vino Porque vino A juzgar la tierra Juzgará al mundo Con justicia Y a los pueblos Con su verdad Salmo Capítulo 97 El dominio Y el poder De Jehová Jehová reina Regocíjese la tierra Alegrese las muchas costas Nubes y oscuridad Alrededor de él Justicia y juicio Son el cimiento De su trono Juego irá Delante de él Y abrazará Sus enemigos Alrededor Sus relámpagos Alumbraron el mundo La tierra La tierra vio Y se estremeció Los montes Se derritieron Como cera Delante de Jehová Delante del Señor De toda la tierra Los cielos Anunciaron su justicia Y todos los pueblos Vieron su gloria Avergüencese Todos los que sirven A las imágenes De talla Los que se glorían En los ídolos Postresen a él Todos los dioses Oyó Sion Y se alegró La hija de Judá Oh Jehová Se gozaron Por tus juicios Porque tú Jehová Eres excelso Sobre toda la tierra Eres muy exaltado Sobre todos los dioses Los que amáis a Jehová Aborrece del mal Él guarda las almas De sus santos De mano de los impíos Los libra Luz está sembrada Para el justo Y alegría Para los rectos De corazón Alegra a los justos En Jehová Y alabá La memoria De su santidad Salmo 98 Alabanza Por la justicia De Dios Cantad a Jehová Cántico nuevo Porque ha hecho maravilla Su diestra Lo ha salvado Y su santo brazo Jehová ha hecho Notoria Su salvación A vista de las naciones Ha descubierto Su justicia Se ha acordado De su misericordia Y de su verdad Para con la casa De Israel Todos los términos De la tierra Han visto La salvación De nuestro Dios Cantad alegres A Jehová Toda la tierra Levantad la voz Y aplaudid Y cantad salmos Cantad salmos A Jehová Con arpa Con arpa Y voz De cántico Aclamad Con trompetas Y sonidos De bocina Delante del Rey Jehová Brame el mar Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Los ríos Batan las manos Los montes Todos hagan regocijo Delante de Jehová Que vino a juzgar La tierra Juzgar al mundo Con justicia Y a los pueblos Con rectitud Salmo 99 Fidelidad de Jehová Para con Israel Jehová reina Temblarán los pueblos Él está sentado Sobre los querubines Se conmoverá La tierra Jehová Ención es grande Y exaltado Sobre todos los pueblos Alabe en su nombre Tu nombre Grande y temible Él es santo Y la gloria del Rey Ama el juicio Tú confirma La rectitud Tú has hecho En Jacob Juicio Y justicia Exaltada Jehová Nuestro Dios Y postrados Ante el estrado De sus pies Él es santo Moisés y Aarón Entre sus sacerdotes Y Samuel Entre los que invocaron Su nombre Invocaban a Jehová Y él le respondía En columna de nubia Hablaba con ellos Guardaban sus testimonios Y el estatuto Que les había dado Jehová Dios nuestro Tú le respondías Les fuiste un Dios Perdonador Y retribuidor De sus obras Exaltada Jehová Nuestro Dios Y postrados Ante su santo monte Porque Jehová Nuestro Dios Es santo Bueno Llegamos al Salmo Número 100 Este Salmo Número 100 Es uno de los Salmos Más leídos En los cultos De acción De gracias Es una exhortación A la gratitud Cantad alegres A Dios Habitantes De toda la tierra Servida Jehová Con alegría Venida ante su presencia Con regocijo Reconocer Que Jehová Es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblo suyo Somos Y ovejas De su prado Entra por sus puertas Con acción de gracias Por sus satios Con alabanza Alabadle Bendecid su nombre Porque Jehová Es bueno Y para siempre Su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones Llegamos al Salmo 101 Y ahí es donde está Nuestro texto a memorizar Que es el verso 6 Salmo 101 Promesa de vivir rectamente Salmo de David Misericordia Misericordia y juicio Cantaré A ti Clamaré yo Oh Jehová Entenderé el camino Y la perfección Cuando vengas a mí En la integridad De mi corazón Andaré en medio De mi casa No pondré delante De mis ojos Cosa injusta Aborrezco la obra De los que se desvían Ninguno de ellos Se acercará a mí Corazón perverso Se apartará de mí No conoceré al malvado Al que solapadamente Infama a su prójimo Yo lo destruiré No sufriré Al de ojos saltaneros Y de corazón vanidoso Y el verso 6 Es el texto a memorizar Mis ojos pondré En los fieles de la tierra Para que estén conmigo El que ande En el camino De la perfección Este me servirá No habitará Dentro de mi casa El que hace fraude El que habla mentiras No se afirmará Delante de mis ojos De mañana Destruiré a todos Los impíos de la tierra Para exterminar de la tierra De la ciudad de Jehová Todos los que hagan Iniquidad Bueno llegamos al salmo Número Ciento Dos Salmo número Ciento Dos Oración de un afligido Esta es una oración Del que sufre Cuando está angustiado Y delante Jehová derrama Su lamento Jehová escucha mi oración Y llegue a ti Mi clamor No esconda de mí Tu rostro En el día de mi angustia Inclina a mí Tu oído Apresúrate a responderme El día que te invocare Porque mis días Se han consumido Como humo Y mis huesos Cual tizones Están quemados Mi corazón Está herido Y seco Como la hierba Por lo cual Me olvido De comer mi pan Por la voz De mi gemido Mis huesos Se han pegado A mi carne Soy semejante Al pelícano Del desierto Soy como el búho De las soledades Velo Y soy Como el pájaro Solitario Sobre el tejado Cada día Me afrentan Mis enemigos Los que contra mí Se enfurecen Se han conjurado Contra mí Por lo cual Yo como ceniza Yo Como ceniza A manera de pan Y mi bebida Mezclo con lágrimas A causa de tu enojo Y de tu ira Pues me alzaste Y me has arrojado Mis días son como sombra Que se va Y me he secado Como la hierba Mas tú Jehová Permanecerás para siempre Y tu memoria De generación En generación Te levantarás Y tendrás misericordia De Sion Porque es tiempo De tener Misericordia de ella Porque el plazo Ha llegado Porque tus siervos Aman Sus piedras Y del polvo De ella Tienen compasión Entonces las naciones Temerán El nombre de Jehová Y todos los reyes De la tierra Tu gloria Por cuanto Jehová Habrá edificado A Sion Y en su gloria Será visto Habrá considerado La oración De los desválidos Y no habrá Desechado El ruego De ellos Se escribirá Esto para la generación Venidera Y el pueblo Que está por nacer Alabará A Jack Sea Jehová Porque miró Desde lo alto De su santuario Jehová miró Desde los cielos A la tierra Para oír Al gemido De los presos Para soltar A los sentenciados A muerte Para que publiquen Menciona el nombre De Jehová Y su alabanza En Jerusalén Cuando los pueblos Y los reinos Se congreguen En uno Para servir a Jehová Él debilitó Mi fuerza En el camino Acortó mis días Dije Dios mío No me cortes De la mitad De mis días Por generación De generaciones Son tus años Desde el principio Tú hundaste la tierra Y los cielos Son obra de tus manos Ellos perecerán Mas tú permanecerás Y todos ellos Como una vestidura Se envejecerán Como un vestido Lo mudarás Y serán mudados Pero tú eres el mismo Y tus años No se acabarán Los hijos De tus siervos Habitarán seguros Y su descendencia Será establecida Delante de ti Bueno Llegado al salmo Número 103 103 Alabanza Por las bendiciones De Dios Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios El es quien Perdona tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias El que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y misericordias El que sacie bien Tu boca De modo que te ruge Rejuvenezcas Como el águila Jehová es el que Hace justicia Y derecho A todos los que Padecen violencia Sus caminos Notificó a Moisés Y a los hijos De Israel Sus obras Misericordioso Y clemente Se va lento Para la ira Y grande Misericordia No contenderá Para siempre Ni para siempre Guardará el enojo No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras Iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros Pecados Porque como la altura De los cielos Sobre la tierra Engrandeció Su misericordia Sobre los que Le temen Cuando está lejos El oriente El occidente Y su alejar De nosotros Nuestras rebeliones Como el Padre Se compadece De los hijos Se compadece Jehová De los que Le temen Porque él Conoce nuestra Condición Se acuerda De que somos Polvo El hombre Como la hierba Son sus días Florece Como la flor Del campo Que pasó el viento Por ella Y pereció Y su lugar No la conocerá Más Más la misericordia Jehová Desde la eternidad Hasta la eternidad Sobre los que Le temen Y su justicia Sobre los hijos De los hijos Sobre los que Guardan su pacto Y los que Se acuerdan De sus mandamientos Para ponerlos Por obra Jehová Estableció En los cielos Su trono Y su reino Domina Sobre todos Bendecida Jehová Vosotros Sus ángeles Poderoso En fortaleza Que ejecutáis Su palabra Obedeciendo La voz De su precepto Bendecida Jehová Vosotros Todos sus ejércitos Ministros suyos Que hacéis Su voluntad Bendecida Jehová Vosotras Todas Sus obras En todos Los lugares De su señorío Bendice Alma mía A Jehová Hemos llegado Al salmo Número 104 Le cuento Que hoy Vamos a terminar Rapidito Rapidito Vamos a terminar El día de hoy Nuestro reto Número 51 Dios Cuida De su creación Bendice Alma mía Jehová Jehová Dios mío Mucho te has Engrandecido Te has vestido De gloria Y de magnificencia El que se cubre De luz Como de vestidura Que extiende Los cielos Como una cortina Que establece Sus aposentos Entre las aguas El que pone Las nubes Por su coraza Por su carroza Perdón El que anda Sobre las alas Del viento El que hace Los vientos Son mensajeros Y las flamas De fuego Sus ministros Ojo Este verso Este verso 4 El que hace Los vientos Su mensajero Hace referencia A lo que es Hoy en día Como las emisoras A través de la emisora A través de Las ondas Jerseanas Se va a la palabra De Dios Y se predica Por muchos Medios de comunicación Porque es el viento El que lleva eso Tremendo Verso 5 El que fundó La tierra Sobre sus cimientos No será jamás Removida Con el abismo Como con vestido La cubriste Sobre los montes Estaban las aguas A tu reprensión Huyeron Al sonido De tu trueno Se apresuraron Subieron los montes Descendieron los valles Al lugar que tú Les fundaste Les pusiste término El cual no traspasarán Ni volverán A cubrir la tierra Tú eres el que envía Las fuentes Por los arroyos Van entre los montes Dan de beber A todas las bestias Del campo Mitigan su sed Los altos monteses A sus orillas Habitan las aves De los cielos Cantan entre las ramas El rica los montes Desde sus aposentos Del fruto De sus obras Es hacia la tierra Él hace producir El heno Para las bestias Y la hierba Para el servicio Del hombre Sacando el pan De la tierra Y el vino Que alegra El corazón Del hombre El aceite Que hace brillar El rostro Y el pan Que sustenta La vida Del hombre Se llenan De sabias Los árboles De Jehová Los cedros Del Líbano Que él plantó Allí anidan En las aves En las hallas Hace su casa La cigüeña Los montes Altos Las cabras Monteses Las peñas Madrigueras Para los conejos Hizo la luna Para los tiempos El sol Conoce su ocaso Pone las tinieblas Y es la noche En ella Corretean Todas las bestias De la selva Los leoncillos Rujen Tras la presa Y para buscar De Dios Su comida Sale el sol Se recogen Y se echan En sus cuevas Sale el hombre A su labor Y a su labranza Hasta la tarde Cuán innumerables Son tus obras Oh Jehová Hiciste todas ellas Con sabiduría La tierra está llena De tus beneficios De allí el grande Y anchuroso mar En donde se mueven Seres innumerables Seres pequeños Y grandes Allí andan las naves Allí Este leviatán Que hiciste Para que Jugase en él Todos ellos Esperan en ti Para que les dé Su comida Su tiempo Les das Recoge Abren su boca Y se sacian De bien Esconden tu rostro Se turban Les quitas el hálito Dejan De ser Y vuelven Al polvo Envías tu espíritu Son creados Y renuevan La faz de la tierra Sea la gloria De Jehová Para siempre Alégrese Jehová En sus obras Él mira la tierra Y ella tiembla Toca los montes Y humean A Jehová Cantaré mi vida A mi Dios Cantaré salmos Mientras viva Dulce Será mi meditación En él Yo Me regocijaré En Jehová Sean consumidos De la tierra Los pecadores Y los impíos Dejen de ser Bendice alma Mía Jehová Aleluya Bueno llegamos Al salmo Número 105 Maravillas de Jehová A favor de Israel Alabada Jehová Invoca su nombre Da a conocer Sus obras En los pueblos Cantadle Cantadle Salmos Hablad De todas Sus maravillas Gloriaos En su santo Nombre Alegres el corazón De los que buscan A Jehová Busca a Jehová Y su poder Busca siempre Su rostro Acordaos De las maravillas Que él Ha hecho De sus prodigios Y de los juicios De su boca Oh Jehová Descendencia De Abraham Su siervo Hijos de Jacob Sus escogidos Él es Jehová Nuestro Dios En toda la tierra Están sus juicios Se acordó Para siempre De su pacto De la palabra Que mandó Para mil generaciones La cual Concertó Con Abraham Y de su juramento A Isaac La estableció Jacob Por decreto A Israel Por pacto Sempiterno Diciendo A ti te daré La tierra De Canaán Como porción De nuestra heredad Cuando ellos Eran pocos En número Y forasteros En ella Y andaban De nación En nación De un reino A otro pueblo No consintió Que nadie Los agraviase Y por causa De ellos Castigó A los reyes No toquéis Dijo A mis ungidos Ni hagáis mal A mis profetas Bonito este texto Número 15 Estamos en Salmo 105 David siempre Tenía en cuenta No poner Su mano Sobre el ungido Y por eso Escribe esto No toquéis Dijo A mis ungidos Ni hagáis mal A mis profetas Trajo hambre Sobre la tierra Y quebrantó Todo sustento De pan Envió un varón Delante de ellos A José Que fue vendido Por siervo Abrijeron Sus pies Con grillos En cárcel Fue puesta Su persona Hasta la hora Que se cumplió Su palabra El dicho De Jehová Le probó Envió El rey Le soltó El señor De los pueblos Y le dejó Ir libre Lo puso Por señor De su casa Y por gobernador De todas sus posesiones Para que reprimiera A sus grandes Como él Quisiese Y a sus ancianos Se enseñará Sabiduría Después Entró Israel En Egipto Y Jacob Moró En tierra de Cam Multiplicó Su pueblo En gran manera Y lo hizo Más fuerte Que sus enemigos Cambió el corazón De ellos Para que aborriesen A su pueblo Para que contra Sus siervos Pensasen mal Envió A su siervo Moisés Y Aarón Al cual escogió Puso en ellos Las palabras De sus señales Y sus prodigios En la tierra de Cam Envió tinieblas Que lo Oscurecieron todo No fueron rebeldes A su palabra Volvió sus aguas En sangre Y mató Sus peces Su tierra Produjo ranas Hasta en las cámaras De sus reyes Habló Y vinieron Enjambres De moscas Y piojos En todos sus términos Les dio granizo Por lluvia Y llamas De fuego En su tierra Destrozó Sus viñas Y sus higueras Y quebró Los árboles De su territorio Habló Y vinieron Las langostas Y pulgón Sin número Y comieron Toda la hierba De su país Y se lloraron Y se lloraron El fruto De su tierra Y de muerte A todos los primogénitos En su tierra Las primicias De toda su fuerza Oiga Si usted analiza En este salmo 105 Hace un resumen De lo que sucedió En Génesis Y en Éxodo Tremendo En este solo salmo Verso 37 Lo sacó Con plata y oro Y no hubo En sus tribus Enfermo Egipto se alegró De que salieran Porque su terror Había caído Sobre ellos Extendió Una nube Por cubierta Y fuego Para alumbrar La noche Pidieron E hizo venir Codornices Y los sació De pan Del cielo Abrió la peña Y fluyeron aguas Corrieron Por los sequedales Como un río Porque se acordó De su santa palabra Dada Abraham Su siervo Sacó a su pueblo Con gozo Con júbilo A sus escogidos Les dio Las puertas De las naciones Y las labores De los pueblos Heredaron Para que guardasen Sus estatutos Y cumpliese Sus Leyes Aleluya Bueno leímos El penúltimo capítulo Y llegamos ya A nuestro Último capítulo De hoy Que es el 106 La rebeldía De Israel Aleluya Alabada Jehová Porque él es bueno Porque para siempre Es su misericordia ¿Quién expresará Las poderosas obras De Jehová? ¿Quién contará Sus alabanzas? Dichosos los que Guardan juicio Los que hacen justicia En todo tiempo Acuérdate de mí Señor Jehová Según tu benevolencia Para con tu pueblo Visítame con tu salvación Para que yo vea El bien de tus escogidos Para que me goce En la alegría De tu nación Y me gloríe En tu heredad Pecamos nosotros Nosotros Como nuestros padres Hicimos iniquidad Hicimos impiedad Nuestros padres En Egipto No entendieron Tus maravillas No se acordaron De la muchedumbre De tu misericordia Sino que se rebelaron Junto al mar El mar rojo Pero él lo salvó Por amor De su nombre Oiga Por amor De su nombre Para ser notorio Su poder Respondió el mar rojo Y lo secó Reprendió el mar rojo Y lo secó Y les hizo ir Por el abismo Como por un desierto Los salvó De mano del enemigo Y lo rescató De mano del adversario Cubrieron las aguas A sus enemigos No quedó Ni uno de ellos Entonces creyeron A sus palabras Y cantaron Su alabanza Bien pronto Olvidaron sus obras No esperaron Su consejo Se entregaron A un deseo Desordenado En el desierto Y tentaron A Dios En la soledad Y él les dio Lo que pidieron Mas envió Mortandad Sobre ellos Tuvieron envidia A Moisés En el campamento Y contraron El santo de Jehová Entonces se abrió La tierra Y tragó A Datán Y cubrió La compañía De Abirán Y se encendió Juego en su junta La llama Quemó a los impíos Hicieron Becerro En Horeb Se postraron Ante una imagen De fundición Así cambiaron Su gloria Por la imagen De un buey Que come hierba Olvidaron Al Dios De su salvación Que había hecho Grandezas En Egipto Maravillas En la tierra De Cam Cosas formidables Sobre el mar rojo Y trató De destruirlos De no haberse Interpuesto Moisés O escogido Delante de él A fin de apartar Su indignación Para que No los destruyese Pero ahorrecieron La tierra Deseable No creyeron A su palabra Antes murmuraron De sus tiendas Y no oyeron La voz De Jehová Por tanto Alzó su mano Contra ellos Para abatirlos En el desierto Y humillar su pueblo Entre las naciones Esparcirlos Por las tierras Se unieron A sí mismo A Baal Peor Y comieron Los sacrificios De los muertos Provocaron La ira De Dios Con sus Obras Y se desarrolló La mortandad Entre ellos Entonces Se levantó Finés Se hizo juicio Y se detuvo La plaga Y le fue contado Por justicia Generación En generación Para siempre También se irritaron En las aguas De Mériva Y le fue mal A Moisés Por causa De ellos Porque hicieron Revelar a su espíritu Y habló Precipitadamente Con sus labios No destruyeron A los pueblos Que Jehová Les dijo Antes se mezclaron Con las naciones Y aprendieron Sus obras Y sirvieron A sus dioses Los cuales fueron Causa De su ruina Sacrificaron A sus hijos Y sus hijas A los demonios Y derramaron La sangre inocente La sangre De los hijos Y de sus hijas Que ofrecieron Sacrificio A los ídolos De Canaán Y la tierra Fue contaminada Con sangre Se contaminaron Así con sus obras Y se prostituyeron Con sus hechos Se encendió Por tanto El furor De Jehová Sobre su pueblo Y abominó Su heredad Los entregó En poder De las naciones Y se enseñorearon De ellos Los que le Aborrecían Sus enemigos Los oprimieron Y fueron Quebrantados Debajo De su mano Muchas veces Los libró Mas ellos Se rebelaron Contra su consejo Y fueron humillados Por su maldad Con todo Él miraba Cuando estaban En angustia Y oía su clamor Y se acordaba De su pacto Con ellos Y se arrepentía Conforme a la muchedumbre De su misericordia Hizo así mismo Que tuviesen De ellos misericordia Todos los que Le tenían cautivos Sálvanos Sálvanos Dios nuestro Y recógenos De entre las naciones Para que alabemos Tu santo nombre Para que nos gloriemos En tus alabanzas Bendito Jehová Dios de Israel Desde la eternidad Y hasta la eternidad Y diga a todo el pueblo Amén Aleluya Bueno Hoy estuvo cortito Nuestro reto Agradeciéndoles A todos A todos Los que Hombre Están haciendo El reto bíblico Un abrazo Enorme De verdad que Es una bendición Hacer nuestro reto bíblico Con todos ustedes Y bueno Bueno Quiero saludar De manera muy especial A todos Nuestros hermanos Que día a día Hacen El reto Conmigo En vivo En Youtube Hombre Un abrazo Grandísimo Hermano De verdad que sí Y quiero saludar De manera muy especial En este momento A todos Los hermanos Que También dejan Sus mensajes Osmedy Rodríguez Berta Oliva Caicedo Ana María Camacho María Hurtado Siempre se conectan De pronto No lo hacen Conmigo en vivo Pero siempre Siempre están conectando En nuestro reto bíblico Y les saludo De manera muy especial Todos Todos los que están Haciendo nuestro Reto bíblico Mil bendiciones También Luz Pérez Eliana Gudelo Marta Calvache Blanca Cecilia Mejía Inílida Santiago Eliana Gudelo Adriana Poveda Marta Henao También Fabiola Tobar Dari Ramírez Janet Silva Blanca Arce Delma Vadillo Delma Vadillo También María Hurtado Y bueno Muchos que están Haciendo el reto Conmigo El hermano Daniel El hermano Carlos Alberto El hermano Dubaniel Yanir Bueno Muchos Son muchos Son muchos los que Están haciendo un abrazo Para todos En el nombre de Jesús Y bueno Ya podemos decir Reto cumplido Mil bendiciones Para todos Hermanos Que pasen Feliz día Feliz tarde Feliz noche Depende de la hora Que vaya a ver Nuestro reto bíblico Un abrazo Mil bendiciones Que el Señor Les bendiga Estuvo con usted Su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz Y como siempre Mis amados hermanos Recuerden Cristo Viene Pronto Suscríbete